Música Este es el himno que se compuso especialmente para los rudos ¡Somos los campeones! Música Y una prueba muy digna de lo anterior es la presencia en los cuadriláteros AAA de una superfigura ¡Fishman! Música Música Tenía la rudeza guardada muy dentro del corazón pero le afloró y es una superfigura ¡Claro! ¡El fantasma! Música Música Aquí está esa máscara que está más que cotizada y buscada por muchos técnicos que nunca tendrán acceso a ella Música 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 Y ya está en los turnos estelares porque se ha convertido en una verdadera figura de cualquier encordado Así que AAA se congratula de tener en sus filas a Ice Killer Música Datel te ofrece el superpaquete más que alcanzar una estrella Bien, pues cerebremos El futuro de una nueva estrella Sí Con todo el sentimiento, peligro y acción de una superpelícula Y además el audiocassette más que alcanzar una estrella Cuéntame cómo te fue Madre de maravilla, no sabes, la gente, las presentaciones, la prensa, es como un sueño Vivi Gaitán Ricky Martin Eduardo Capetillo Mariana Garza Alejandro Ibarra Esta oferta de Atel por tiempo limitado es mucho más que alcanzar una estrella Llame al teléfono 1-800-535-9993 Llévatelos a casa Descubre los secretos de las estrellas Alcanza tu estrella Ya ves, te lo dije ¿O no? Onovisa presenta De Gira Fuerza Te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Vanga, vallata, show Promotame, promotame Grupo Mojado Infórmate en tu localidad para fechas y elencos Promotame Este domingo en Órale Primo Disfrute del Grupo Mandingo Lo esperamos al concluir la lucha libre Aquí, en el Canal de las Estrellas Este lunes en el Maleficio Enrique de Martín Lo esperamos aquí, por el Canal de las Estrellas Presentación oficial de esta lucha Vamos a esperar que retiren al caballito Ya dos, tres taqueros le echaron ojo para el suadero Lucharán a ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Consagrado por su rudeza Se encuentra instalado Donde debe estar Ice Killer Aparece también en la escena El hombre que se ha convencido más que nunca Que ser rudo es ser importante ¡El fantasma! Como capitán de su equipo Aparece el pescado más grande del mundo La leyenda llamada Fishman Y ahora, señoras y señores Estos herederos le dedican la lucha A todos los niños el día de hoy Directamente De Acapulco, Guerrero El heredero de Lismar Un hombre que su padre fue la última leyenda De la lucha libre profesional Y en su presentación En el bando correcto En el bando de los técnicos El luchador de oro El solitario Y como capitán de su bando El heredero Celestial Tinieblas Junior Referí en la escena El más guapo Y mejor peinado ¡El Chocolate! Y por el otro lado De Guadalajara Jalisco El discípulo Del enorme Tomás Balcázar El chiva rayada Número uno De Guadalajara ¡Chabelote! Viste que sacaba su peine Es un descarado ¡Qué bárbaro este! Lo vio don Gregorio Núñez ¡Ah caray! Cuidado con las bellas Ahí se arma la rebambaramba Cuidado muchachas Bájense No falta descarado Que les diga Yo te acompaño Yo te llevo Y vámonos por el pan Así son Así se las gastan Algunos caballeros Mientras que inicia la lucha A tambor batiente Por parte De Fishman Del Fantasma Y de Ice Killer Estos herederos Tienen que seguir trabajando Porque como sus padres Son técnicos Lo único que van a heredar Son purititas deudas Así que Recordamos A la leyenda Que fue El padre del Solitario Ahora Aquí en Triple A En su debut Ese si era luchador Levantaba pasiones Este Guácala de pollo Es técnico Que Ice Killer Y Ice Killer Y Fishman Lo están poniendo Quietecito Como para decirle Creías que venir a Triple A Era estar como en un jardín De rosas Naná y muñeco Te equivocas Así es Arturo Técnica Yo lo veía Hasta bostezaba Alfonso El padre de este joven hijo El solitario Habrá enfrentado a Fishman Quiero decirte Que fueron luchas Encarnizadas En la comarca lagunera Y quiero decirte Este es un dato Para la historia El último luchador Al cual se enfrentó El solitario Con el cual se lesionó Fue Fishman Luchando en Torreón Él se lastimó La columna vertebral Tuvieron que operarlo Y ahí falleció Pero el último Luchador Al que se enfrentó Fue Fishman Bueno pues Eso es lo que relata La historia Que buen dato Mi querido doctor Y aquí Que buen manporro Le va a meter Ice Killer Veanlo usted Le dicen Quítenme a Tinieblas Ya le arregló Su asunto Al hijo de Lismar Y al hijo de Tinieblas Aquí jalando Al bien peinado chocolate Ya le alborotó La greñera Pero cual greñero Si lo que está carente Es de pasto En la azotea Ah que bien está Ice Killer Por eso ya están Los turnos estelares Triple A Ice Killer Levantando la mano Diciéndole al fantasma Lo quieres Te lo llevas puesto O lo quieres Para regalo Aquí doble codazo En la humanidad Del hijo de Lismar Se enoja el chabelote Pero en definitiva Está viéndose mejor El bando de los rudos Los juniors Los hijos de No pueden estar Tranquilos Vean nada más Vean nada más Como desobedece Las órdenes De la autoridad Este Condenado Que es El Tinieblas Junior Aquí viene el relevo Se hace Pero dice el chabelo Dice perdón El chocolate ¿Cuál? ¿Cuál relevo? ¿No ves que lo andan paseando Por allá? Va a preguntar Tinieblas Si hubo relevo No Mientras Le deciden Ya le está tocando Nueva dosis de jarabe Y vaya codazo al abdomen De parte de Fishman Mi querido Alfonso Así es Arturo Cuando aquí tenemos A este que es el heredero Del geniecillo azul Vean nada más Cuando Ice Killer Un elemento también Arturo Que ya está En las grandes carteleras En cuatro puntos cardinales De nuestra república mexicana Estarán los luchadores estelares De la triple A En Piedras Negras En Torrión En Nuevo Laredo En Coatzacoalcos En Veracruz Por donde quiera Que usted aprecie Lucha libre estelar Ahí está la triple A Aquí estamos con el traidor fantasma Un hombre que desde que se volvió rudo No volvió a salir Ya nadie lo contrata Nadie quiere saber que es de él Porque está en el bando De los auténticos marandrines No Alfonso Él se volvió bueno Al volverse rudo Se ubicó en la mejor de las realidades Que patada de Ice Killer al rostro Como una Uquiña Uquiña Sánchez Así al estilo Goleador que ya hizo historia En el fútbol mundial Y yo conozco Conozco otro tipo de goleadores Esos que van y no pagan La cuenta de la comida Bueno pues por lo pronto Estamos viendo Como Ice Killer está maltratando Al hijo de Alfonso Moro Digo de Tinieblas Aquí está por lo pronto Se distrae Y le pegan en las pompas Ya lo derribaron Y es que Ice Killer Tiene un colmillo largo y retorcido Hace el relevo Con Fishman Dice Ya te hice el relevo Sí Pero quieres que me vaya No Ah pues entonces me quedo Ya que veo que su labor Destructiva rinde frutos Tiene el relevo Con el hijo de Liz Mark Y le hizo el chocolate ¿Dónde va Chamaco? Y así como Tío Que regaña Al sobrino Bueno pues lo manda De regreso a la esquina Habrá que decirles E invitarles Caraván Estelar Triple A Próximo viernes 10 de junio Centro de convenciones De Ciudad Madero Tamaulipas La Estelar Triple A Y aquí mientras tanto Está arribando Este que es el fantasma Ahí va directamente Sobre este joven gladiador Un hombre que retiró De la lucha libre Profesional al cíclope Un golpe de taquete De manaita De este corpulento fantasma Qué manera de ganar peso Qué manera de responderle a la gente Esto ya lo apuntamos Arturo Oye por cierto Se completó el compadrasgo Con el fantasma Se acabó Se acabó No queremos Ligas contraidores Ah caray Pobre ahijado Qué culpa tiene No sean malvados No sean malandrines Como dice don Alfonso Morales Aquí viene Ya se echaron el compromiso Ahora Se quieren O se quieren Bueno pues por lo pronto Al hijo de tinieblas Le sale la casta Y aquí lo tenemos Pegándole tremenda Proyección a la esquina Al fantasma Después lo saca Después lo patea Y ya lo tiene abajo Se sube a la segunda cuerda Es que está altísimo Qué tal si por ahí Se pegan las lámparas Y le dice que es un miedoso Al fantasma Tiene Ahora sí Por fin le hicieron caso A los referis Al relevo técnico Ice Killer Qué manera de sorprender A este Que es el hijo del Ismar Lo tiene el hijo del Ismar Lo tiene el hijo del Ismar Que está derribando Vamos a ver Ah qué agilidad Como si estuviera En la meritita Playa Playa hermosas Todas las de Acapulco Mencionar alguna Estaría de más Todas son bonitas Así es Arturo Saludos a Acapulco Y muy en especial A los de Pichilingüe Allá Siguen la lucha libre En toda Su expresión Los sábados Y los domingos Vean nada más Como este Ice Killer Está directamente Sobre el heredero Oye Qué forma de mejorar Qué forma de mostrarse Genéticamente Los herederos Mucho mejor Con mayor corpulencia Que los padres Una estatura tremenda La verdad que Por eso te digo El solitario Empezó la lucha Ya sin el andar De su padre Está en la gloria Pero los otros Tuvieron que trabajar De luchadores Porque sus padres Le heredaron Puras recochinas Deudas Por eso Por eso Vuelvanse rudos Niños Háganme caso Váyanle a los rudos Ah caray Aunque medio los maltraten Como en este caso El solitario Al pescadote Que es Fishman Lo pasa en todo lo alto Lo deja viendo cara Las lámparas El traje verde Amarelo De este Distinguido Fishman Va hacia atrás El hijo al solitario Torea una A la Filomena La patada La Filomena Dos Esta la hizo su padre Grande Gigante Fue la creación Y luego una rana Y vamos a ver Lo que hace Tinieblas El giro de la muerte Y aquí se llevan Toque de espaldas Uno Dos Tres Tres Guácala de pollo Ganaron los técnicos Esto es señoras y señores La belleza Presente Las féminas distinguidas Hoy haciendo Su aparición Apoyando a los herederos A estos jóvenes Que junto con el santo Son ya parte de la leyenda Vámonos a la repetición Aquí está la patada La Filomena Su padre Cuantas veces No se la aplicó A Fishman Cuantas veces No la manejó Frente Al santo Al extraordinario Daniel López El satánico Pero vean Nada más El giro Para llevar Al toque de espaldas Entre ranas Y yuracarranas Están emergiendo Como auténticas figuras Y ante el asombro De este pequeño Que ve Como su señor padre Está dando cuenta Del vital líquido Le recordamos Que Televisa Está presente En la casa De la triple A Segunda caída Punto de dar inicio Las guapas Buenas tardes A todos ustedes Aquí está Bueno Los herederos Quieren hacerla en grande Y quieren ir el próximo viernes A Ciudad Madero Al centro de convenciones A comer antes Ese pescado Tan delicioso Regional Que es la negrilla El fantasma Está diciendo Que a Lismar Lo va a sacar Con todo y su despojo A patada Será Vamos a ver Por lo pronto Lismar Está regresando Ahí está Con una piel Super recontrabronceada Que decir Del fantasma Que ya se compró Una isla Desde que llegó A Cerrudo Ya tiene su propia isla Frente al bellísimo Puerto de Veracruz Y aquí tenemos A Lismar Recibiendo No Es el fantasma Que saca el colmillo largo Y retorcido con el antebrazo Lo está derribando Aquí está Algo dialogan los referees Si quieren les pagamos un cafecito Para que sigan platicando Mientras aquí Distraídos Está ahora reclamando Vean Lo que decíamos El distinguido Que es el chocolate El bien peinado Estaba legando Con el chocolate Con el chabelote No se dieron cuenta Y cuando estaban en esas Lo que había sido legal Pues ya legaba De todo Este que es el chocolate Que poder persuasivo Este auténtico rofión de hielo Regaña a tu hijo Tiene razón Bueno aquí lo tenemos En la escena A este que es Ice Killer Que bien lo distrajo Continúe doctor Ay 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 Vamos Vamos Junior Hay que proyectar Y mostrar la sapiencia Arturo estamos hoy Ante una lucha Verdaderamente para la historia Nunca nos imaginamos Ver a los herederos auténticos Porque hay hombres Que dicen El hijo de fulano El hijo de mengano Pero no hay genéticamente Ninguna relación Aquí tenemos a este Ice Killer El hombre que vino de Canadá Con la silla eléctrica Quiere ser comisionado de lucha Es que eso es doloroso Dan calambres desde el talón Hasta el coco Pasando por pierna Muslo, similares Y conexos Aquí está pues Este que es Fishman, el pescadote Y este que es un faltador de respeto En otra empresa estaba Como rudo, nada más Que dijo, ay no, yo me voy con los juniors Ahí sí tú la traes Como dirían, ahí en la colonia Como rudo no lo quisimos Por eso lo mandamos a donde chillan Se queja de Faul el pescadote El chocolate brinca como si le hubieran echado Limón y salen los ojos Le pregunta a la gente que si o Faul Vamos a ver, la filomena No, a la altura de la Dominion Quizá un poco más arriba Pero no, nunca Faul, al chocolate Lo quieren convencer, y mírenlo ustedes Este chocolate es un fuera de serie Sí, pregunta, consulta si hubo Faul Y aquí le dice, hice esto Y por poco, nada más le marcó la patada a la filomena Y dice, no, tranquilo Yo te reporto Te anoto en el libro de sobrinos no deseables Y no te va a traer nada Santa Claus Como dijera alguien por ahí Te doy lápiz Bueno, lo que es lo mismo Lo pasa a la lista de los chicos malos Sí, Gage Killer Aquí le dice al solitario Así, usted muy acá Usted muy sacale punta Tome para que se eduque Y a ver que saca el solitario No hombre, eso no espanta a nadie Este es golpe Y vamos a ver si ya le salen fuerzas Ah, como que se tambalea más Lo empiezan, dos, tres Tres patadas a la región De las pompis Lo proyectan contra el esquinero Ah, y recibe el hijo del solitario A su rival Lo proyecta con patadas Ah, se lo quiere llevar Se lo lleva de hecho Con el toque de espaldas Toques de espaldas Triples Y triple salvamento En triple A Ahora los van a proyectar a los rudos Aquí los tienen Quedan formaditos Como para iniciar la estrella Doctor Así es Arturo Vámonos Junior Aquí tienen a tinieblas Al sol Y cuando Este que es el fantasma El fantasma traidor Con un puñetazo derecho Rompió la estrella Pero ahora va directamente por él El joven de Acapulco El hombre al cual Braulio Mendoza le tiene Un enorme afecto Y le augura Un brillante futuro En el estelar triple A Aquí tienen ustedes Cuando aparece Este que es el rey Del océano Finsman Aquí está aplicando Palanca Que es lo que va a hacer Finsman Va a salvar A este que es Killer Y vámonos Con el enmascarado De oro Este que es el sol Y va a las alturas Este fue un foul 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 Bueno Aquí está decretándose La justicia Pero Pero en la repetición No va a dejar mentir Alguien fue de soplón Con este chabelote Ah dice Me dijeron por allá Me dijeron por allá Sí porque estaba de espaldas Bueno pues Se aplica la justicia Perdió los bártulos Perdió los bártulos Este que es el pescadote Los juniors Los juniors Se salen con la suya Vamos a ver el foul Vea usted Estaba por el otro lado No lo alcanzamos a ver En la escena Pero aquí lo espera No es terrible Finsman Después de recibir Esa plancha No resistió Más humillación Y así Se llevan la caída Los juniors Pero lo dicho Para los rudos Perder por descalificación Es sacarse 10 en tarea El amor Es lo que vale En triple A El canal De las estrellas A ritmo De quebradita Polovisa presenta Los bondadosos A ritmo De quebradita A ritmo De quebradita Que son Los bondadosos Te ofrecen Cuando volverás Preciosa chiquilla Con su éxito Preciosa chiquilla Cómpralo ya Dile no A la piratería La princesa Diana ¿Quién la viste? ¿Qué le gusta? ¿Quién es su rival? ¿Quiénes dictan La nueva moda? ¿Cuáles son Los últimos adelantos De la belleza? Lo mejor de la moda La belleza Y todo lo que le interesa a usted Se le ofrece Vanidades La revista preferida De la mujer hispanoamericana Y ahora Usted puede suscribirse A Vanidades Por solo $19.50 Casi la mitad Del precio de portada Qué guapo es Kevin Cosman Y esta dieta Yo la quiero Y si llama ahora Con su tarjeta De crédito a mano Recibirá este audiocassette Con canciones inolvidables Y Vanidades Me lleva desde Mónaco Y París Hasta Cancún Y a cualquier ciudad Que esté de moda 12 números de Vanidades Y la veo que hacer gratis Por $19.50 Sí Y también este lindo Regalo sorpresa Y tenga su tarjeta De crédito a mano ¿Y cuál es el número? $19.50 No, no El número del teléfono Ah, está en la pantalla Pero está al revés Vanidades Ahora más que nunca Una oferta incomparable Este viernes Este viernes en la segunda función De cine mexicano No se pierda Entre abogados Te veas ¿Vemos qué quiere? ¿Que nos juramos de hambre Mi hijo y yo? Mi marido no nos da un centavo Sí, claro, naturalmente Porque usted no quiere Con lo fácil que sería todo Si consintiera en divorciarse Y en entregarle el hijo A su padre No, hijito Ya no tenemos casa Nos arrojan a la calle A la calle como perros Lo esperamos en punto De las nueve de la noche Entonces este Por el canal De las estrellas Galavisión El canal De las estrellas Y la polémica continúa Mucha gente opina De lo que fue La decisión polémica Del retiro En la pelea Precisamente De carrera contra carrera Conan Cien caras No, pues yo pienso Que Este Cien caras Ganó a la ley Sí, porque Él no tenía por qué Meterse Con ¿Cómo se llamaba? Snake Roberts Snake Roberts No tenía por qué Meterse Que Conan Se mantenga como hombre Y si se quiso retirar Que se retire Porque lo retiró El Cien caras Arriba los rudos Bueno, yo creo Que fue una decisión legal Porque Conan Perdió A pesar de que Yo soy técnica Al cien por ciento Mucha gente Sugiere una lucha De revancha Yo no creo Porque O sea, yo lo apoyaría Por Conan Pero no lo creo así Porque fue una lucha legal Yo digo que tan buenos Son los rudos Como los técnicos Nada más Yo no estoy de parte De Conan Pero que pierda Arriba del ring O sea, usted ¿Qué sugeriría? Otro Este Otro encuentro ¿Por qué? Porque no perdió Como debe de ser Pues que ya Carmelo perdonó a Conan Que era lo que tenía que ser Porque Carmelo No ganó Como debía de ser Si quiere ganar Que lo demuestre en el ring ¿Cuál debe de? Entonces, ¿usted qué sugiere? Que se vuelva a repetir Si quieren Si no Que cada quien luche por su lado Porque Conan Es mejor Que Carmelo Reyes No ¿Cuál retiro? Eso no fue retiro Fue De Carmelo No tenía por qué Ganar ¿Sí? Entonces, ¿qué sugiere? Otra lucha Pero que realmente sean ellos dos Que no haya terceros luchadores ahí Y que no esté el tirante Está un poco encima Conan debió de haber ganado Porque ha demostrado Que ha sido un buen luchador siempre Y además Se metió Para defenderlo Para que vean Cómo es Conan ¡Arriba Conan! Fue una 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 Un arreglo Entre Cien Caras Y aquel gabacho Para sacar a Conan ¡Arriba Conan! Y solo Conan Va a ganar A Cien Caras Pero Conan Ya está retirado ¿A usted qué pide? Que regrese Que me dé la revancha Debemos Que pierda Como buen luchador Bueno Para lo que es Arriba del ring Y arriba del ring ¡Conan Conan! Qué mal que perdió Qué mal que perdió Deberían de volver A repetir la pelea Porque Conan Es un gran luchador ¿Usted me parece Que debería Dárselo una oportunidad A Cora? Claro que sí No debería de perder Esto es Las opiniones Divididas Pero Conan Vaya que cuenta Con simpatía Seguirá Esta historia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!